¿Qué es la capacidad de soñar y trabajar por nuestros sueños? Tenemos derecho a construir un mejor futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos y considero que el género es irrelevante en estos casos. Yo no voy buscando un negocio. Yo he criticado mucho a los... porque de repente se puso de moda que los ejecutivos deberíamos ser funcionarios públicos porque somos eficientes. Y somos eficientes en lo que hacemos, en generar utilidades o en empresas lucrativas. A mí lo que no me gusta es que un empresario quiere ganar un montón de lana a un servicio público. Eso no se vale, o sea, porque uno va realmente a servir. O sea, si uno se decide, es mejor ganar un sueño porque es porque uno cree tener la capacidad de organizar los objetivos hacia una meta común de la manera más austera posible para obtener los mejores beneficios, pero no personales, para la gente. Mira, para mí es un reto porque en mi vida he hecho muchas cosas. No hace casi nunca lo he programado, ¿no? Este, la vida no es vaciando y en algún momento conocí lo que era el pifo municipal, las necesidades de la gente, tan crudas, tan duras. Sé de la pobreza que existe en el municipio, las cifras que ayer salieron en la prensa de México, 177 mil pobres en nuestra ciudad, en nuestro municipio. Y yo creo que más en nuestra ciudad, ¿eh? De Jalapa. ¿Por qué? Porque hay una periferia con pobreza extrema, porque no hay trabajo, porque llegan como paracaidistas, porque esos niños no tienen atención médica, no pueden tener una limitación adecuada a la pobreza alimentaria. Entonces, a mí, en lo personal, esto me duele. Y como alguna vez lo pude organizar bien, porque pude conseguir, tampoco había muchos recursos, pero pude conseguir que la misma sociedad civil ayudara a resolver esas carencias. Y creo que sé hacer eso, sé hacer ese enlace, sé conectar. Y creo que, pues es lo que hay que construir, una red de ciudadanos que queramos trabajar por nuestra ciudad. Creo que hace un año no me atrevía a confesarle mis ilusiones de lanzarme. A él le preocupaba, pues, este reto, le preocupa, pues, la salud, le preocupa que no es nada fácil, porque él ya lo experimentó. Y yo también un ratito como que no me atrevía. Además, el día que era meterme en sus terrenos de política, ¿no? Lo analicé bien, lo pensé bien y, bueno, tomé la decisión y fue agradable. Bueno, primero me pregunté si a él no le interesaba y dijo que ya no, que los políticos deben ser frescos y nuevos. Y yo decía, pues, ¿cómo la ves? Yo podré. Bueno, de poder sí puedes, pero no está fácil. Este, y ahora me asesora, la verdad, muchas cosas. Ahí voy y le pregunto cuando no sé qué hacer. Claro que, ¿eh? Cuando no sé qué hacer voy y le pregunto, pero, pero sí, sí me está apoyando, la verdad. Mira, como ciudadana y en base también a este recorrido y a un diagnóstico que hicimos anteriormente, creo que hay un común denominador en las demandas de los ciudadanos y la primera es la realidad, resolver esta problemática que nos tiene en el tráfico a todos y, bueno, después mejorar los servicios, los servicios que otorga el ayuntamiento, como son la limpia, como son el alumbrado, como son los espacios donde los muchachos quieren tener algún deporte. Esas son las demandas ciudadanas, pues, en lugares son también obra pública, ¿no? Drenaje, agua creo que está bastante resuelto, pero drenajes, obras pluriales, de algunas calles, de la periferia, que hay rezado, y, pero creo que sí, este, también apoyos a las personas que, la población vulnerable se requiere, tenemos que dar la batalla en esos, en esos temas. Dawson es un apellido, no es una marca. La gente cree que todos los Dawsones que existen son de mi propiedad y no es así. Esta es una empresa familiar que empezó hace más de 100 años y que empezó desde mi abuelo y resulta que no se llamaba Dawson, el negocio, se llamaba La Camellia. Y era una tienda de abarrotes, vinos y licores, que tenía panadería, de las tiendas antiguas, modestas, rústicas, pero donde se vendía de todo. Sin embargo, Jalapa era tan pequeña que la gente se conocía y la gente no decía, voy a comprar a La Camellia, y decía, voy a Ancarauzón. Y así fue que se le quedó ese nombre. Pues sí, sí me da un plus porque, por lo menos, es un apellido conocido. Todos los que somos Dawson venimos de la misma rama, por el área de Coatepec, de Tuzamapan, de Jalapa, todos tenemos la misma sangre que corre en nuestras venas, no todos nos dedicamos a lo mismo, pero muchos sí a la panadería, y muchos sí sabemos hacer el pan, y pues ha sido como que una bendición para nosotros tener esta manera de trabajar, porque todo lo que da de comer es muy noble, ¿no? Y pues sí ha sido bueno para todos. ¡Gracias!